Buenas noches, en este momento les queremos mostrar el teléfono BlackBerry 9700, el cual trae sus manuales, un CD de instalación, el teléfono como tal, el cual trae una memoria de 2GB preinstalada, tenemos el estuche, tenemos el cable USB, tenemos los audífonos, tenemos una batería y tenemos el cargador, esto es lo concerniente al teléfono, vamos a visualizar para que vean bien el teléfono, este es el 9700 y trae una memoria de 2GB interna, gracias.